¿Qué copiaste? Anda a la casa de Papyrus Le doy el maldito mensaje ¿Cuál mensaje? Ese que dice... Solo te digo por consejo ¿Qué personaje que tengo que perdonar? ¿Ese? O el de Anda a la casa de Papyrus Ahora vamos a ir a la casa de Papyrus Primero vamos a guardar Pará Papyrus, pará Yo sé que me necesitas pero voy a guardar ¿Cuál era la casa de Papyrus? A ver Papyrus, esta es la casa de Papyrus Así que has vuelto para tener esa cita conmigo Te lo debo de tomar muy en serio Te tendré que llevar a un lugar muy especial Un lugar donde me gusta pasar la mayoría del tiempo Uh, no sé, creo que la cae, me está llevando Mi casa Anda Ah bueno, ya sabemos dónde está la casa de Papyrus Esta es la roca mascota de mi hermano Siempre salió de alimentarla Como de costumbre tengo que hacer mi refajal La roca está cubierta de conflictos Un libro de chistes ¿Mirás dentro? Chavo, miro dentro Dentro del libro de chistes hay un libro de física cuántica What? ¿Mirás dentro? ¿Mirás dentro del libro de física cuántica? ¿Hay otro libro de chistes? Anda, caga Hay otro libro de... Ah, la miércoles ¿Decides parar? Sí, decido parar Bienvenido a mi militarista a casa Pásalo bien y tomate tu tiempo La roca está cerrada Bueno, hay una forma de arreglar las cosas que hiciste mal Si sales de fuego y entras podrás volver a tomar otras decisiones después de esto Solo es un juego, ¿verdad? No, vamos a dejarlo así Que sea con las equivocaciones que... Esa es una habitación Ya está terminado Podríamos entrar y... Hacer lo que la gente... ¿Cómo? ¿Entras? No Me voy nomás Ya se lo tomó muy en serio Bueno, ya guardamos Ya fuimos a la casa de Papyrus Ya me parece que... Podemos continuar, ¿no? ¡Oh! Un guardado El sonido... El sonido del agua fluyendo te llena de determinación Perfecto Y bueno En ese momento había que correr No, otra opción no teníamos ¿Qué? ¿Nunca has visto a un tío con dos trabajos? Por suerte dos trabajos significa el doble de descanso requerido Me voy al bar de... ¿Cómo? ¡Uy! ¡Pará! No sé qué perdí ¡La puta madre! ¡Se me escapó el dedo! Es un atajo rapidísimo, eh Hola a todos ¡Ey Sans! ¡Hola Sans! ¡Saludos! ¡Holi! ¡Sansi! ¡Hola Sans! ¿No habías venido a desayunar hace unos minutos? Ah, era re vago el tipo ¡Nah! Hace como media hora que no desayuno Debes estar pas... Debes estar pasando el almuerzo Te emponte cómodo ¡Ups! Cuidado con donde te sientas A algún que otro rarito le gusta poner cojines pedoretes en la silla En fin Vamos a pedir... ¿Qué te apetece? ¿Batatas o hamburguesas? O sea, eso suena estupendo Escribe Ponos una doble ración de hamburguesas Y dime, ¿qué opinas? ¡Ahí te leo, eh! Dime, no, no ¡Claro que mola! Tú también molarías si llevarías ese traje todos los días Solo sé lo que te harías si fuese absolutamente necesario ¡Oh, bueno! Al menos lo lava Si con eso quiere decir que lo lava puesto ¡No! Dejaste la pinza Aquí en el papel ¿Quieres Gepchum? No Más para mí Como sigue tratando de ser parte de la Guardia Real Un día fue a la casa del día de la Guardia Real Y se lo robó Y le rogó que le dejara entrar a la Guardia Por supuesto, le cerró la puerta por... Porque era a medianoche Pero el día siguiente despertó y vio que él seguía ahí Al ver su dedicación decidió entrenarlo como guerrero Aún es un trabajo en progreso Ok ¿Ya me puedo ir de acá? Oh, sí Quería preguntarte algo ¿Has oído hablar de una flor parlante? Sí Así que lo sabes todo ¿La flor eco? ¿Cómo? Están por toda la morisma ¿La marisma o morisma? Y le salgo y lo repetirán Una y otra vez ¿Se acuerda bien esto? Bueno Papyrus me contó algo muy interesante el otro día A veces cuando no hay nadie alrededor Aparece una flor y le susurra cosas ¿Cómo? Cumplido, consejos, ánimos Predicciones Raro, ¿eh? Alguien debe de estar usando una flor eco para gastarle una broma Mantén los ojos abiertos, ¿vale? Gracias Bueno En fin Ese descanso ha dorado los ojos No puedo creer que te arrastrara Que me arrastraste desde el trabajo tanto tiempo Oh, por cierto Estoy pelado Oh, hijo de puta ¿Se acuerda? Es broma Por no en mi cuenta Por cierto Voy a decir algo Pero se me olvidaba ¿Me puedo ver? No, ya fuimos con Papyrus Hicimos bastante con Papyrus Esto es una caja Puedes meter o sacar objetos ¿Pero por qué lo harías? No podes usar esto cuando estés en la caja Sinceramente Alguien te odia las cajas Bueno ¿No? Ah, la flor eco Oh, no Creo que hay algo Tras el agua que corre ¿Lo puedo pasar por acá? Esto me pega y me mata, ¿verdad? Esto me pega y me mata, ¿verdad? Se puso todo turbio Hola Un vine Aquí estoy con mi informe diario Respecto a su mano del que te había hablado antes Sí, luché contra él Sí, por supuesto que sí Luché contra él valentemente ¿Qué? ¿Si lo capturé? Bueno No Lo intenté duramente, un vine Pero al final Fracasé ¿Qué? ¿Vas a tomar el arma de tu mano a tu misma? Pero un vine Tú tienes que destruirle ¿Verás? ¿Verás? Entiendo Llegaré en todo lo que pueda Me vio A ver ¿Se fue? Oh, bien ¿Huy, este? Hey ¿Has visto la manera en la que te miraba? Eso Ha sido alucinante ¿Qué se los estoy? ¿Qué has hecho para atraer su atención? Venga, vamos a ver Cómo le da palicias a los malos Usación Primero vamos a guardar Un sentimiento de pavor se cierne sobre ti Pero permanece determinado ¿Ok? Ahora viene lo bueno Cuando cuatro semillas Puentes se alinean Sobre el agua Estas florecerán A la casa de Papyrus A ver Vamos a la casa de Papyrus No muestran nada fuera del lugar que ocurre en este juego, ¿no? Se los viste todo Quieres empezar a salir Tómate tu tiempo Aquí te espero ¿Listo? Ah, sí Figuras de acción Una gran referencia de esqueletos ¿Cómo que tengo tantas? Bueno Digamos que son de Un hombre tan feliz que le gusta sorprender a la gente Sí, eso es Santa Este me hace acordar de los Simpsons Esa es mi cama Si alguna vez Voy a la superficie Me gustaría conducir Por una larga venta Viento en mi pelo Sol en mi piel Claro Que eso es solo en mi fantasía Así que en su lugar Así que en su lugar Piloto mientras dormito Bueno A ver Oye, esos son todos los ataques que he usado en ti Grandes recuerdos, ¿eh? Parece que fue ayer Aunque básicamente acaba de pasar No hay esqueletos dentro del armario Excepto yo a veces Que están dentro del armario Hay ropa colgada de fumar de nada Buah Elísimo Quillen Internet Soy bastante popular ahí Solo me faltan 12 seguidores ¡Vamooo! Hay que seguirlo a Papyrus, ¿eh? Para alcanzar la meta de dos cifras No Por supuesto, luego pagar el precio de la fama Un troll celoso anda ¡Ay! Se me va el dedo Vendome chistes malos con una letra ridícula Ese es Ese libro es uno de mis favoritos Construcción de puzzle para mentes críticas El libro a su lado es otro de mis favoritos Cuatras conejos pomposos ¿Cuatras? Al final siempre me pillan Bueno Y bueno, muchachos Todo puede pasar en la vida ¡Ah! Esta es la bandera Un día la encontró en la bahía Creo que es del mundo humano Vale Se hacen que estás pensando ¿Por qué una bandera humana? Tendría el esqueleto que están guayas en eso ¿Son piratas? Bueno, tengo una teoría Creo que los humanos Deben de haber descendido de los esqueletos A la mierda A ver A ver Que empiece la cita ¡Ah! ¡Ay no! ¿Otra vez? Aquí estamos Saliendo Es la primera vez que hago esto Pero no pasa nada O sea que he preparado ¿Las letras cómo? He pillado otro libro de citas Estamos listos para pasar la señal Veamos Paso 1 Pulsa la tecla C En el teclado para ver el ¿Cómo? Capita, me siento muy informado ¿Qué? Todos estamos listos para el paso 2 Paso 2 Pide el exterior Ejemplo Humano, yo El Gran Papyrus Saldré contigo ¿En serio? Pasita Supongo que es solo el paso 3 Paso 3 Ponte ropa bonita para demostrar tu interés Un segundo Ponte ropa Es el bendejo de pegado a ti Llevas ropa ahora mismo No solo eso Antes también llevabas ropa No, podría ser ¿Has querido salir conmigo desde el principio? No No Lo has cañado todo Las citas se dan mejor Las citas se te dan mejor que a mí No, tu poder de pareja ¿Poder de pareja? ¿Qué carajo está pasando? ¿Qué carajo está pasando? No creas que me has superado Yo, el Gran Papyrus Nunca he sido superado a la hora de salir Y nunca lo seré Puedo seguirte al ritmo sin problema Verás Yo también puedo llevar ropa De hecho Siempre llevo mi vestimenta especial debajo de mi ropa normal Por si acaso alguien me pide salir Observa ¿Qué dice el mistiro concreto? Un cultivo genuino ¿Qué está pasando, boludo? Sin embargo No entiendes el poder oculto de este traje Por tanto Lo que acabas de decir es inválido Esta cita no continuará más A menos que encuentres mi secreto Pero eso no pasará Ya veo, ya veo Te gusta agradecer mi Fizzet Con un corazón tratante Pero a quien no ¿Mi gorra? Mi gorra Mi gorra Mi gorra Bueno Has encontrado mi secreto Amigo Supongo que no tengo elección Es un regalo Un regalo solo para ti Arreglo ¿Sabes lo que es esto? Por supuesto Espagueti Eso es lo que estás pensando, ¿verdad? Claro Pero te equivocas Esta no es una pasta cualquiera Es un trabajo de artesano Espagueti se dio su Macerado en un barril de roble Ok Luego cocinado por mi Maestro chef papel A la merda Es todo, humano Es hora de acabar con esto De ninguna manera esto se prolongará más Hombre Te das un pequeño mordisco Arrobas la cara en un acto de reflejo El sabor es indescriptible Qué expresión tan apasionada Debes de adorarlo en mi cocina Y por ende A mí Puede que incluso más que yo ¿What? No entiendo qué está pasando, gente A la mierda Bueno, dice mierda Papyrus, eh Humano Queda claro Estás locamente enamorado de mí Todo lo que haces, todo lo que dices Todo ha sido por mi bien Humano Quiero que tú también seas feliz Es hora de que te expresen mis sentimientos Es hora de que te diga No Yo papyrus Yo Vaya Soy yo aquí Soy yo aquí Hace mucho calor Dice no No Oh, día 3 Humano Yo Lo siento No me gustas Yo te gusto tanto Yo te gusto a ti Románticamente, digo Es decir Lo he intentado de veras Pensaba por Pensaba que Porque conquistaste conmigo Tenía que salir contigo Y entonces En la cita Los sentimientos florecerían Sería capaz de igualar tu pasión por mí Lamentablemente yo El gran papel He fracasado Ah, me está mandando la pensón Me siento igual que antes Y al salir contigo Te he arrastrado más profundo En tu inmenso amor por mí Una oscura pasión de pasión Sin escapatoria ¿Cómo he podido hacerle esto a mi querido amigo? No Espera Eso está mal No puedo fracasar en nada Humano Te ayudaré en estos tiempos difíciles Seguiré siendo tu amigo Wow Y esperaré como si nada de esto hubiese pasado Después de todo Tú eres genial Sería trágico perder tu amistad Así que por favor No llores porque No vaya a besarte A la fin son Sí, así nomás Esto pasó porque le das coquetear en la pelea Más que nada porque ni siquiera tengo labios Y oye Algún día encontrarás Alguien grandioso como yo Vamos Bueno, no Eso no es cierto Pero te ayudaré a encontrar Alguien que ocupe El segundo puesto Nada Se va y va allá arriba Oye, si necesitas contestar conmigo Toma mi número de teléfono Ah, lo puedo llamar Puede llamarme cuando quiera La tónicamente Bueno, debo irme Bueno Bueno Adiós papirus Te recordaremos Como el hombre que me mandó la prensa Tengo agua Esku No Lo Lo ろ